Efectuará su salida día 4. ¿Lo ves? Hemos llegado a tiempo. Venga, vamos, sube, que esto está a punto de irse. Toma. Vas a tener que comer bien si quieres usar mi ropa. ¿Y tú no me mires así, que no he hecho nada malo? Sí, ya sé que soy un imbécil. ¡Suscríbete de vez en cuando! ¡Suscríbete!